Tardes, y tardes sentado así, soñando con descubrir centímetros de rodilla y blondas de color gris, se sabe unas frases en latín, y cree que embauca a todas las mujeres, eso tan triste y ruin, mientras le hablan de cosas de ellas, de citas por ocurrir, y él asiente con la mirada, pero sufre como un faquir, sangra que sangra sin decir, que él querría hacerles guarreridas, pasar noches sin dormir, trotar hasta el Amazonas, llenarlas de oro y marfil, pero es tan buen tío al fin, es tan buen tío al fin, es tan buen tío al fin. Gracias por ver el video.